Las proyecciones oficiales sobre el número de fallecidos por la pandemia en Estados Unidos podrían quedarse cortas según la Universidad de Washington. Para el 4 de agosto es de 147 mil muertes en todo el país. Este lunes el número de muertes confirmadas en Estados Unidos sobrepasa las 85 mil. La Casa Blanca pronosticó que en total 100 mil personas podrían perder la vida, pero la curva de contagios sigue en alza. El presidente Trump asegura que el número de casos está disminuyendo fuertemente en Estados Unidos, con pocas excepciones, y sigue promoviendo la reapertura económica en los estados. En Brasil, el dilema entre el confinamiento y la reapertura económica se repite. Con más de 240 mil casos confirmados, el país sudamericano se convirtió este domingo en el cuarto a nivel mundial con más casos de COVID-19 por encima de España e Italia. Por los números es la peor epidemia de la región. El presidente Jair Bolsonaro apuesta al regreso al trabajo y encuentra apoyo en una parte de la población. Es irracional lo que están haciendo, totalmente irracional. El presidente simplemente quiere que no pare la economía junto con la pandemia. En otras palabras, se puede controlar la salud sin detener la economía. La mayoría de los gobernadores y alcaldes de Brasil mantienen medidas de distanciamiento social, cuando el número de fallecidos supera los 16 mil. El secretario general de la ONU aseguró este lunes que la elección entre encarar el impacto sanitario y la economía es una falsa dicotomía, y llamó a los países a poner en el centro de ese debate los derechos humanos de la población. Jorge Agobian, Voz de América.